Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí saludarlos. Hola, soy el profesor Moisés Solano Pareja y estoy con ustedes a través de TV de GEST presentándoles el programa Con las Matemáticas Tú También Puedes, el cual tiene como objetivo conocer las diferentes formas de solucionar un problema en las cuales se invitan a todos los alumnos de Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México. Hoy nos acompaña la técnica número 27, la cual nos va a presentar un problema y sus diferentes formas de resolverlo. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Juan Torres, provengo de la Escuela Secundaria Técnica número 27 y en el día de hoy les voy a mostrar este problema con la solución de fracción. El problema es el siguiente. Ana, Juan y Andrea aportaron respectivamente 20, 30 y 50 pesos para comprar un boleto para una rifa. El boleto que compraron resultó ganador de un premio de 12,000 pesos. Acordaron repartir el premio proporcionalmente a lo que cada uno aportó. La pregunta es, ¿cuánto le corresponde a Juan? Y los incisos que nos muestra es A, 360, B, 400, C, 3,600 y D, 4,000. El problema está planteado de la siguiente manera. Ana aportó 20 pesos, Juan 30 y Andrea 50. Y esas cantidades que aportaron dio el ganador de la cantidad de 12,000 pesos. Para resolver este problema hay que sumar las cantidades que cada uno aportó para saber el costo real del boleto. En este caso, simplemente haremos la suma de 20 más 30 más 50 que nos va a dar un resultado de 100. Entonces, 100 es el boleto que ganó 12,000. Ahora, vamos a pasar cada una de estas cantidades a fracción. Lo únicamente que vamos a hacer es 20 sobre 100, porque es la cantidad que dio sobre el costo total del boleto. Que en este caso será 20 centésimos, 30, 30 centésimos y 50, 50 centésimos. Si las quiero reducir equivalentemente, nos saldría un quinto, tres décimos y un medio. Ahora, para sacar las cantidades proporcionales al dinero que dieron, simplemente hay que multiplicar la cantidad de dinero que ganaron por la fracción del dinero que aportaron. En este caso, Andrea, que es un medio, será 12,000 por un medio, es igual a 6,000. Y el de Juan, que es el chico que nos plantea el problema, es 12,000 por tres décimos, es igual a 3,600. Tenemos la cantidad que es el inciso C. Pero ahora vamos a hacer el de Ana para terminar el problema. En este caso, hay dos formas. Puedo restar la suma de las cantidades de Andrea y Juan, menos la cantidad que ganaron, que en este caso es 12,000, menos 9,600, que da un resultado de 2,400. O simplemente hacer la multiplicación de 12,000 por un quinto, es igual a 2,400. Este es el problema resuelto con fracción. A continuación, mi compañera Angélica mostrará el problema con otro método. Hola, mi nombre es Angélica González López, vengo de la secundaria técnica número 27, Alberto J. Pani, y les voy a explicar cómo yo realicé este problema aplicando el porcentaje. El problema nos dice, Ana, Juan y Andrea aportaron respectivamente 20 pesos, 30 pesos y 50 pesos para comprar un boleto para una rifa. El boleto que compraron resultó ganador de un premio de 12,000 pesos. Acordaron repartir el premio proporcionalmente a lo que cada uno aportó. ¿Cuánto le corresponde a Juan? Tenemos cuatro opciones, la A, 360 pesos, la B, 400 pesos, la C, 3,600 pesos y la D, 4,000 pesos. Ok, tenemos los siguientes datos, son tres personas, Ana, Juan y Andrea. Cada uno aportó una cantidad diferente. Ana aportó 20 pesos, Juan aportó 30 pesos y Andrea aportó 50 pesos. Nos dice que el premio le va a tocar proporcionalmente a lo que cada uno aportó. Eso quiere decir que Ana va a recibir el 20% del premio, a Juan el 30% del premio y a Andrea el 50% del premio. ¿Por qué? Porque la suma de esto nos da el costo del boleto que son 100 pesos y al dividirlo nos da esto. Luego tenemos que realizar la multiplicación para sacar a cuánto equivale el 20% de la cantidad del premio. Entonces tenemos 12,000 por 0.20 sale 2,400 pesos. Luego 12,000 por 0.30 salen 3,600 pesos y 12,000 por 0.50 sale 6,000 pesos. Eso nos dice que a Juan le corresponde el 30%, que son 3,600 pesos y aquí está la multiplicación y la respuesta correcta sería la C. A continuación mi compañera Valeria nos va a explicar otro método de realizar este B problema. Hola, buen día. Mi nombre es Valeria y yo provengo de la Escuela Secundaria Técnica número 27. A continuación les resolveré un problema por el método de proporcionalidad o regla de 3. Lo que el problema nos plantea es lo siguiente. Ana, Juan y Andrea aportaron respectivamente 20 pesos, 30 pesos y 50 pesos para comprar un boleto para una rifa. El boleto que compraron resultó ganador de un premio de 12,000 pesos. Los incisos acordaron repartir el premio proporcionalmente a lo que cada uno aportó. ¿Cuánto le corresponde a Juan? Los incisos son los siguientes. A. 360 pesos. B. 400 pesos. C. 3,600 pesos. Y D. 4,000 pesos. Mi resolución por el método de proporcionalidad es el siguiente. Los datos son los siguientes. Si aportaron 20, 30 y 50 pesos respectivamente, tenemos que hacer una suma para saber cuál fue el costo total del boleto. De esta manera me obtiene 100 pesos, que es lo que costó el boleto. Entonces, interpretándolo con el método de porcentaje, deducimos que 100 pesos es mi 100%. Por lo tanto, por lo que aportó Juan, que fueron 30 pesos, van a ser mi 30%. Ahora, aplicando la proporción, tenemos que distribuir los costos de esta forma en el lado izquierdo y el porcentaje del lado derecho. Ahora, tenemos que hacerlo de forma cruzada. 12,000 por 30 es 360,000. Pero, como aquí tenemos que multiplicarlo de izquierda hacia la derecha, nos da 100x. Entonces, lo tenemos que pasar dividiendo. Por lo que, 360,000 es sobre 100. Y me obtiene 3,600. Por lo tanto, el resultado es C de 3,600. Esto fue lo que le tocó a Juan. Y de esta forma concluimos Escuela Secundaria Técnica número 27. Nos vemos a la próxima. Agradecemos su atención por habernos visto en su programa con las matemáticas Tú También Puedes. Por supuesto, agradecemos a la técnica número 27 por la realización del mismo y a nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas. No olviden dejarnos sus comentarios. Estamos para apoyarlos. Gracias. Gracias.